Bueno, sí, los talleres, como vos bien decís, son unos cuantos, contamos durante todo el año con talleres. En verano, lo que pasa con algunos profesores es que tienen sus merecidas vacaciones, entonces achicamos un poco la oferta de talleres y buscamos descentralizar en los barrios. Eso es más que nada para estar al alcance de personas que quizás no pueden acercarse hasta la Casa de la Cultura y es nuestro objetivo este año descentralizar la mayor cantidad de talleres posible. Los talleres que tenemos durante verano son, bueno, talleres musicales de guitarra, tenemos batería, violín, tenemos también taller de canto, el coro durante el verano no trabaja, vuelve a reiniciar en marzo, luego tenemos de manualidades, pintura, crochet, es muy amplia la oferta que tenemos. La inscripción se hace en el momento con el profesor, nosotros lo que tratamos de hacer es difundir mucho el cronograma de actividades y el horario y el lugar donde se dictan para que los interesados se acerquen a ese lugar. No hace falta inscripción previa porque son talleres que están abiertos, son gratuitos, tampoco se cobra. Se cobra 30 pesos mediante la asociación de amigos pero no es algo obligatorio para el ingreso de nadie. Si quieren de repente tener un papel con todas las actividades se pueden acercar a la Casa de la Cultura, nosotros estamos trabajando en la Casa de la Cultura, que está justo frente al Polideportivo Municipal. Muy bien. Y dejando de lado los talleres, hay como un programa que cruza todo el verano que son los Corsos Barriales. Los Corsos Barriales que luego finalizan con el Corso Central que es en marzo de este año. Los Corsos Barriales comienzan el 12 de enero acá en General Rodríguez con la primer murga que son los chicos de Comodines. Esta murga se suele juntar a practicar en el predio del centro, así que abarca toda la zona justamente céntrica. Está bueno, es un buen comienzo porque es la forma más fácil que tenemos de integrar a la gente del centro y que estén enterados de que luego va a haber un gran calendario de actividades relacionadas a murgas y Corsos. Este primer Corso Barriales, ¿dónde es el sábado? Es en el predio de la estación, a partir de las 7 de la tarde. El que se quiera acercar puede ir. ¿Y en qué consiste, digamos, una noche de Corsos Barriales? ¿Qué actividades hay? Los Corsos Barriales en realidad están a cargo de cada murga. O sea, cada barrio de Rodríguez, mayormente cada barrio de Rodríguez, tiene su propia murga, que tiene sus propias fechas de cumpleaños y demás. Son fechas en las que deciden ellos festejar con otras murgas invitadas y hacen una especie de carnaval dentro del barrio. ¿Para terminar después en marzo con el primer año? Claro, este año es 4 y 5 de marzo, es el Corso Central. Nosotros siempre por cuestiones climáticas decidimos festejarlo sábado y domingo, que viene a ser 2 y 3, si no me equivoco, para luego tener un margen. Si llega a estar feo el tiempo, se descompone, se hace entonces 4 y 5. El 4 y 5 de marzo sería el carnaval central, donde participan todas las murgas. Y dentro de lo que es el verano, si bien baja un poco la cantidad de actividades culturales céntricas, porque estamos abocados a lo que son las murgas y los barrios, sí tenemos el día 23 de enero, es el Día Nacional del Músico Argentino. Esta fecha la vamos a celebrar el 26, que es el primer fin de semana, luego de la fecha conmemorativa, para justamente poder hacer un poquito algo más grande en la Plaza Central. Entonces el 26 de enero se va a celebrar el Día del Músico Argentino en la Plaza Central. ¿El 19 y 20 también hay actividades? Sí, el 19 y 20 de enero, que es sábado y domingo, van a haber actividades también en la Plaza Central. Son actividades abiertas, van a haber actividades para chicos, atriles para que pinten, para que dibujen, entretenimiento, va a haber payasos. Es más que nada para que los chicos tengan, no se les acabe el día a las 5 o 6 de la tarde, sino que se puedan acercar a divertirse un poco. Van a haber números musicales también. Y la idea después es repetirlo en febrero, pero todavía estamos trabajando sobre lo que viene más pronto.